La Comunidad Teatral de la Ciudad La Comunidad Teatral Independiente La Comunidad Teatral de la Ciudad cultural yo me preguntaba cuáles eran los valores del teatro independiente ya sabemos todos que no busca ningún redito económico, sino que tiene una connotación importante desde lo social tiene casi la obligación de transmitir los inconvenientes o las problemáticas que se van suscitando en el seno de una sociedad ya sea producto de la convivencia o producto mismo de la dinámica eso es el teatro y eso es valioso y también inspirador que el teatro independiente no ha tenido nunca ni límites ni fronteras que a partir de circunstancias adversas o de consulturas totalmente desfavorables el teatro independiente nunca se ha sometido a ningún poder establecido ya sea público o privado y eso es realmente el valor que queremos destacar y por eso que en el nombre de Onofre Lobero estamos seguros que van a estar todos muy bien representados en la primera misión le corresponde a los señores Roberto Escobar y Ivonne Lerchunde bien vamos a la otra mención de este año en el caso de el programa de formación de espectadores la idea incluye una serie de actividades previas a cada obra además de una charla de base posterior en la que los estudiantes dialogan con los elencos y director y director y hermana formación de cada vez ¡Bravo! siempre creamos el mate que era un movimiento de apoyo al teatro lo querían cobrar sí bueno y han cobrado y no la pude encontrar ¡ah! entonces seguro que estás con dos que andas a ver ¿qué va a saber? yo ya sé de qué no, no, no andas a ver ¿o dónde estará la Nami? ¿qué va a saber? creo que él está luminoso rodeándonos y ayudándonos siempre a cada uno pero que también nos extraña mucho porque realmente él amaba a cada uno los amaba enormemente él amaba desde el director al director del Teatro Colón como a la señora que limpiaba el baño del Teatro Colón que tenía el mismo trato con ambos y así me educó y este es una íntima parte del enorme agradecimiento que siento por haberlo tenido como papá que no conozco el overo a un gran artista gran maestro Francisco Javier que más está decirles que me siento muy emocionado diría que tristemente feliz porque me honra y me siento muy bien al recibir el premio los renomero y por el otro lado me hubiera gustado que estuviera aquí no voy a hablar de las obras de los espectáculos que hizo de sus actuaciones bueno esto en internet está pero esto no y esto es lo que me complace hoy compartir con ustedes este onofre sentimental y amigo del humor que sabía reírse que sabía enojarse que sabía que sabía ponerse muy mal pero que inmediatamente cambiaba este es mi homenaje a onofre en este día en que él me está dando tanto a mí no yo a él al contrario yo estoy aquí hablando de algo que me complace tanto con todos ustedes por él por la obra de él así que gracias onofre lo veo le dimos la pelota para que diera el puntapié y si alguien hace media hora no se la podemos sacar la tona el mantelé cual piú ¡Suscríbete al canal!